¡Eh! ¡Estoy bufado! ¡Uh! ¡Estoy bufaete! Bueno, a ver que se cuece, ¿no? No sé si le he dado Sí Soy adicto al speed, ¿eh? Me cago en los muertos ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Esto para quién? ¡Pero tú, Miguel! Los entre estos fue hermano Aunque los dos recuperas, ¿ahora? ¿Y qué, bicha? ¡Joder, bicha! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Tampoco vamos a disfrutar este game, chavales ¡Hombre, Horus, tío! Es que se tenían que pillar el puto Horus, tío No había otro Cuidado, ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Qué haces? Tira, ¿eh? Tiro shell ¡Tú, discordia sin dash, eh! ¿Le da la discordia? ¿Tú me va ahí? Tengo otro shell, ¿eh, si no? ¿Me metes low? Oh, qué bien, sí bien ¿Quién me está metiendo en el low de básicos este rarísimo? El Horus con el 1 ¿Sí o qué? ¿Como claro? ¿El... el 1 mete... Ah, no, no, el low No, no, el low Bicha, que mi 1 se ve a cámara lenta ¿Eso ocurría con Cabrakan? Yo no recuerdo eso ¿Qué ha quedado? He tirado un shell Pues... Cuidado El rojo... Me da que vamos a tener que va a quedar, eh Yo va a quedar Es de la pinta No lo hago, que lo juegue No se ha dado que lo juegue Viene, viene Cuidado No se ve, no se ve Hay que intentar el rojo de... Eh, cuba Rambuló, cuidado Bueno Lo que voy a dejar que dado también, he dicho ¿Has estado full? Just in case Pues... Pues, estoy con en inglés que no paro tú ¿Qué máquina? Un poco bueno No, yo creo que no Yo creo que el Oruf moría Por si acá Al rojo Me estoy subiendo el 2 ¿Qué ha pasado? Nos ha venido un triple No, vea como está el mago del caos He visto el video de rebotes De Perilla Tío puta Eso fue inesperado Totalmente eso ¿Vale? Formeado ya Bueno, prefiero pillarlo yo Es que te has pillado el red ¿Te ves lagging o qué? Que te has pillado el red Ah, que llevo el rojo No había dado cuenta Que te has pillado tú ¿Es lagging o qué, bicho? He pasado por encima No sigo queriendo Joder, no le doy, tío ¿A qué? Esto es surrealista, tío También te digo Las terapias Es como si las bajo He paniqueado la ulti No, no, no Se tira para dentro ¿Qué ha sido eso? Oye, ¿por qué tienes low? Tú, que tienes un war raro Hostias, creo que era eso Igual era esto, eh Lo que hacía mi básico low Bueno Estamos usando el básico El cuerpo del low Espérate, espérate tú El diablo Vaya strat, tú Eso deberían nerfear Lo que no sea tan Simple ¿Qué es lo que tienes? No me he enterado Que meten low Nada más Al que ve Que lleva el howling Que es, tío Imbécil o qué Bueno, el morado ¿Vendemos o qué? Yo no vendo nada No, ni yo tampoco Yo va, ¿qué? Me quedo como un puto soldado Se hace falta aquí, vaya Yo es que quiero ya Mi tebes Julio Veo que no me ha asaltado El hombre este ¿El qué, amigo? Que no te hagas tebes ¿Ah, no? Y te haces el black zone Únicamente Ah ¿Diablo? Sabía que era el tebe Y luego el black zone No Para los asesinos Y villar el, ¿sabes? ¿Me ha quedado o qué? Ah, no Al menos Los que pueden hacer snowballs No, no va a hacer de mierda ¿Están en medio? Quieren, quieren chambear, ¿eh? Dios Julio Que se ha uneado a mi coleguita A ver que tiro mi uno Lorus tira el puto guarda Si no puedo dar mi uno Es como un Es Un counter, ¿sabes? Falcabra A mí me están grabando, tío ¿Cuánto vale eso? No, aquello No para de comprarlo Creo que es, creo que es 75 Tiro set Uf, no sabía Hostia, pues este tío se va a quedar, vamos No va a comprar una mierda, ¿eh? No me lo puedo creer, tío ¿Y ese yo? Se hace el rojo Se hace a uno yo Hostia Porque te curas 11 en vez de 10 con la poti Tengo ni puta, vea ¿Y este? El Cerberus que me da healing F***, ¿sabes? ¿Por qué está pasando eso? Cuidado Ahí, ¿por qué me estoy siguiendo el 3? Esto no es la puta solo, tú Lo que pasa es que el TV es con asesino de Julio, eso Igual que la Willy, que no tiene early Igual, hombre Igual, hombre Si tengo buen daño de base Igual, igual Yo, el Blackthorn yo creo que es God Ah, me lo pillo Hostia, vaya troll, tío Hernando, tío Ya sabe, ya sabe, ya 75 cada vez que sale de base Es duro, eh Esto no es conques, eh Esto se lo han hecho Yo creo que en conques es bastante peor Ya no se lo pillas Bueno, pero en conques hay más Ah, no La discordia Lo están compartiendo, creo Ahora lo llevo la discordia Uy, me han querido culiar, eh Es verdad, allá a la disco, tú Aparte, al letrero Mira esto Sí De coña, ¿no? Ah, vale Salgo ya, eh ¿Quieres él? Joder Y ahí te lo guardo otra vez Dios, es que no puedo, eh Con la estrategia Me mata, me mata Que se estén gastando 70 No sé No lo veo Hace la floreta rusa ahí Que le toca, le toca Me hace gracia, tío No sé Está viniendo el bolus Sí, es absurdo No sé, no sé Estoy fuera, eh Cuidado Joder, vaya carrera Está metiendo el dando, tú Ay, me curó el dash Yo todo rayado, ¿sabes? Al principio ¿Esto qué es un bug? Pensaba que te había hecho algo raro en los básicos Yo no había visto el funcionamiento de eso nunca Creía que era slow Como tal Pero no sabía que era en el ataque speed también, ¿sabes? ¿No somos en red así? ¿Holy o qué? Sí El puerto es alto a este Lo digo, yo lo tengo a shell, eh Sí, yo lo tengo Eh, aquí el Horus ¿Te buscan a ti? Eh, se metía el Horus ¿Tienes un ulti? Super Tom Lo doy al... Estamos chilling, ¿no? Sí Las defensas las tiran de Peter Pan El rojo, bueno ¿Lo pillas tú, Miguel? Nada, lo pillo, ya está Van para el blue Deberíamos, la verdad es que deberíamos haber ido Ah, yo he ido morado ya, estaba muy low de mala Tú, el Cuban, ¿qué? Flipadilla, eh Pero estamos tranquilos Tío, ¿sabes? Humiedita No, qué lástima, tío Qué pena, tío Ha sido un lucky, la verdad Lo saco a Kato Me voy a poner el glass shell Lo que hacen los platas por intentar igualar el poder de mi pelón favorito ¿Quién es tu pelón favorito, Miguel? Ok Tío, ¿por qué me sigues subiendo el 3? ¿Soy gilipollado que es, tío? Sí Me cago a los muertos ¿Se da el fail? No Vale ¿Me pillo yo a Medi? ¿Qué es el bicho ese que es tú? ¿Qué va a hacer? ¿Sí este? Ah, vale Que se prefieren hasta el miss Estoy equivocado El día o no Vaya Todos juntitos en familia No me quitan nada, la verdad No me quitan nada, la verdad Ok, se da 3 steps Te tienes que hacer breath-breen, tú Pero me veía fuerte ¿Está bien, no? No me quitan nada Cuidado No vale que sale red Ultiorus aquí atrás Tiro ulti aquí, a esta gente Cuidado No, no 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 Me tiramos mucho caso Toma, vamos Cuidado 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 Ay, porque lo que es lo que lo que es lo que es lo que no es lo que es lo que no es lo que es lo que es lo que es lo que es de que le da por aquí ¿Qué me hago? ¿Rific yo? Yo llevo Rific No, tú me di ¿Estás bien? Llega Discordia seguramente en nada Cuidado, tenemos morada, ¿eh? Julio Trae los por aquí Va, queo Cuidado ¿Qué me pillo, Miguel? ¿El Jotuns? No, yo trae Medi Eh, no ¿No? Eso Ah, eh Youtube me pillaba Youtube ya no ¿Por qué hace kill? Humilladita mi compa Brawlers Píllate el Brawlers, sí Y tú tienes que hacer el Binding Es que tengo como Bulldown, tío Binding, Glab Ya, es que ahí es Glab, ¿sabes? No, vale Después te pides Brawlers Binding Ay, no le he dado, tío A Lorus yo creo que lo melteamos, ¿eh? En verdad Gankeando Salgo ya, ¿eh? Me ha cortado el salto la ulti ¿Vamos Torre? Cuidado ¿Torre? No, bueno No echamos un pa' atrás Ulti de Horus La disca ha saltado, ¿eh? Le puedo liberar Ulti de Horus Cuidado para que ti, ¿eh, Julio? Tiro set Estoy bien Voy a matar al Houji Tiro medio, aunque sea solo pa' Saltar Ay Ya me el guarda ahora Va, disco sin tí Uy 10 de muy block Shell, han tirado Cuidado Me voy a apuntar Oh, no le No tengo nada todavía Ahora sí Ahora, ¿eh? Estás esperando pa' el 2-1 Pero no No tienen Shell Forge Sale el red, ¿eh? Tiro que va a queo Cuidado medio y viene ya el otro No, me he pa' el mo Muy bien Pues nada, el rojo va a ellos, creo Huele Se van tiran, tío ¿Qué me hago de defensa mágica? Pero bueno Yo me haría hardware y binding Ok La verdad es que creo que quizá antes me haría el binding Pero como Un mago binding No tiene bitch el Houji un rato Acá ha salido el blue, ¿eh? Vale, cuidado Se ha pokeado el Houji Lo malo es que quizá Hemos un poco mal la build Desde el Kama Quizá nos va a faltar Básico ¿Sabes? ¿Tú crees? No sé De cara al ley Más que nada por el fire Y objetivos, ¿sabes? Ya tengo medic Cooldowns La build para Gilga Redstone Phalanx Kappa Oni Binding Etcétera ¿Va a quedar el Houji? Sale el morado Hay que ir Esta peña de... Hay un Houji aquí en medio Cuidado Va, sin dash este Tiro shell Estoy tanqueando Tiro medico Tiro medico también ahora Tengo que salir, ¿eh? Tiro un shell Hay que salir aquí Hay que esperarla, güey Bien, bella Madre mía Nos hemos tirado Que madre mía Nos hemos comido Como percebes, tú La agencia de speed ¿Tiramos o qué? Sí, deberíamos Otro que podamos No, sale el 3, ¿eh? El Houji Hay que ir a por el Houji No tiene bits, ¿eh? Hay que ir a por el Houji, yo creo ¿Te metes tú? Oh, no Me tendría que salir, ¿eh? Yo creo que no va a volver Creo que está bien, ¿eh? Mira, está bien Tengo shell, si no ¿Lo has tuneado? Tiro ulti ¿Me van a tirar? Llegando, miro Oh, no le ha llegado, mixto Sin salto Cuidado, no vayáis a morir No, Word ¿Puedes correr, Julio? Sí, sí Tengo ultiado en 5 Por si me hechas el ¿Estás bien? Sí, sí, yo sí Te has shot para ti Cuidado Cuidado Mi palilla, ¿no? Tengo la B, T, T Me joyeis el problema, ¿eh? Estoy muerto 20 segundos No hagáis Olai Cuidado, Julio A ver Ha saltado ¿Puedo ir a correr? Ahora, ahora, ahora tengo habilidades Ah, está muerto, es mi compa Muerto Nice Buena, buena ¿Tengo Spyro o qué? No Está el rojo, si querés Bueno, a ver, Julio no sé si se va a curar, la verdad Puede ser Deberíamos Fenix, ¿eh? Directos No Son 20 segundos Ya no es lo mismo No, pues no, va Que los lanzas y ya están Voy Ya, volteo los aquí Voy a tanquear ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven, Juan Es que, ¿por qué no puede tanquear, tío? Si no le he pegado Porque tiene que salir una cosa esa, tú Ah, coño, el Good Accepter, ¿no? Sí Está bien, está bien Está bien, está bien Ven y no tira el puto a uno, tío Nada, cuidado Cuidado Ah, tomaba tiempo de ultiarte Había que meterse ahí, supongo De ahí me voy a morir Y perdemos, tío No, 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 cabrón, si tienen que tirar todo Dios mío, tío Claro que perdemos, tío 50 segundos Echa, que no han tirado ni la tiene uno, cabrón Ya veremos Tienen carry, eh No creo que puedan tirarlo conmigo aquí Esto sí, seguramente, pero el otro Ahí intenta escapar ¿Qué me ha dado después el glider, Miguel? No ultes, no ultes, cabrón Pues te tienes que hacer binding Con eso Ok No mueras por las dos, el cubano Lo que no me voy a dejar es que la tiren ¿Cómo tanquea esa vaina, tú? Cuidado, al final no han tirado Fenix Probable es de, ¿no? Las experiencias Ya, ya, ya Si no tenían Wave Si van a tirar todo en mi cara, sin estar full, me he quedado loco, la verdad Lo que hay que hacer es mejorarte esos Rift y Julia, al máximo ¿Sí o qué? Claro Le joden más, ¿no? O lo han quitado también El rojo le queda la mitad, ¿no? ¿Cuidados? Va, quedado, yo tengo que hacer full para pelear ahora Yo tengo ya el Medi y el Shell al full, ¿eh? Fíjate el... El hardware, Cuba Sí Y me pilla la mierda esta, sin querer Pues no Realmente va a hacer la Tortuga infinita Que bien Mmm... no se lleva esto, ¿eh? Se ha ido el Fire, ¿eh, señores? Sí, ese Fire no nos sigue mucho, ¿no? Bueno, a ver Va a salir Fenix, ¿no? Sí, va a salir A ver Seguirás en la definición en Might 2, en Might 1 ¿Seguirás en clasificación? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto le quedas? Ah, que si vais a jugar Ranked, eh... un cuarto 15% Me da desde cuenca, tío Bueno, ahora tenemos Fire, nos curamos y ya está Eh... hombre, en cuanto se haga la Ranked de Might 2 y me vea potente Tengo el Shell Yo tengo Shell Yo tengo Shell medio Vale, el Juego de G esperándote Tienes los Minions ya Cuidado, no tengo Minions, ¿vale? El Fatio de Abyss El Alhoji Eh... no tengo Wave, ¿no? Cuidado, eh... ¡Ay, qué lástima! Yo la he echado para atrás, eh, yo me echaba para atrás Ahí está, yo está, yo está Rojo ¿Crees que te correrá Might 2? No sé, la verdad Va a estar complicado Este Hordador no tira mucho ¿Me pilla esa vaina o qué? Sí, claro ¿Me pilla hacha full, Miguel? Puede ser buena, eh Sí, haz de hacha ¿Me refiero a pillarme hardware o hacha full? Eh... Pilla de hardware Porque necesitamos Ahora va a costar el tema de Wills No, porque el Cubans me la va a decir Eh... la hacha era el de la izquierda, ¿no? Sí A ver, ¿qué me hago, tío? De último Nah, creo que me voy a hacer... Es que si ya llevas tu hardware me voy a hacer yo el Eterial No Normal esta Vizquez no está hecha para hacerse el starter, claro Ya joder Hay que tener cuidado, eh Son nivel 20 ya La gente tiene Warford en todos lados, tú Pero no tiene starter, eh Hay que aprovechar eso Ya has turn de metido, bro Joder ¿Vamos a finchar o qué? ¿Vamos a finchar o qué? Veríamos ¿Es tunerado al Fou? Me tiro ahora, eh A por la discordia y tal Vale Me tiro para atrás Muy bien Tiro Shell Clankeando, eh Claro, no matamos ni en tiempo, tío Puede ser para atrás Tiro Medi He muerto Tiro Shell Perdemos aquí No tenemos DPS Aquí sí que perdemos 40 segundos Yo creo que... Que saben, eh Que saben Por lo que sea Qué listos son, ¿no? 30 segundos No, no estoy entiendo finchado Sí, inténtalo, Julio Creo que... Qué listos son, ¿no? ¡Hostia, qué listos son! ¡No me lo puedo creer! ¡Poder! ¡Qué listos sois, tío! Tengo un problema en serio con el finish Cuidado, cuidado, cuidado Que se están echando para atrás Es bueno para nosotros Podrían finiciar perfectamente, yo creo No, nos finiciamos Porque sale el... El placer de Fenix ¡Hombre, ya! Pero si salen los matamos Yo estoy ganando, ¿no? ¡Son hacking! Jajaja Hay que pillar Warch y ya Digo yo que al Huyi lo mataré de un par de habilidades ahora Bueno Yo ahora voy a tener Eterial Lo que pasa es que ellos van a tener hacha ¿O no? Tienen el red de ellos Cuidado Puede que nos finicien con ulti de Horus, eh, también Es verdad, tío Me va a quedar yo No los veo Capaz de ir por la derecha No, tío Pues no el che ese No Lo voy a intentar meter... Tienen ancha ya Tienen ancha ya... Tienen ancha ya... Así pilló el Eterial antes A ver si me puedo hacer esta base, ¿no? No creo, la verdad A ver, si salen los matamos, ¿no? Si salen los matamos Vamos a por ellos Eh, quiero el Eterial, la verdad Esperad La discordia aquí, ¿eh, Miguel? Ya, pero el Eterial, ¿no? Tiene que hacer la diferencia Vamos a Eterial en Fire y ya Pero... Necesitamos... El juego ya me ha guardado el Fire Cuidado, ¿eh, Julio? Puede que te vayan todos Voy a Eterial aquí Ah, se queda solo Dito que me ayudéis a limpiar esto, ¿eh, chavales? No puedo limpiarlo solo A ver si te llevo a dar Ahí si te llevo a dar Ahora te dejaré en justa mejor triple tanque No, es que... Lo problema es que no tenemos buen clear, tío No Tenemos que estar todo el rato pendiente de la puta, güey Todo el rato, todo el rato, todo el rato Yo esperaría que saca el Fenix Y ahí ya... Me metaría Esperamos a que salga Fenix, ¿qué dices? Pues es que si no Lo estamos alargando por lo que es Mira ¿Sale el rojo? Me he tenido también con estos britos, Julio Tengo que dar alguna ya está, prácticamente ¿Estamos red? Se deberíamos A ver nada No sé si es la última serie de fuego Ah, ya tenemos el esto Cuidado Si es de fuego también, Julio Ten cuidado, eh Te salen No sé cómo pero te salen Pondrán Wards, supongo Oye, voy a hacer la suya, loco Yo veo un Wards De esos Ah, esta es la última, güey, ¿no? ¿Para qué no? ¿Para qué voy a hacer? Piro el Blue, la verdad Piro el Blue, la verdad Vamos a hacer... Con esas bugs Vale Vaya galleta, le he soltado No sé si venderme la hacha Por un ítem de daño También te digo, antes hemos peleado Y yo no tenía hacha Por lo menos que hemos peleado Ahora ya la tengo y se nota bastante Creo que la hacha te viene muy bien, esa ha ido, Julio Ya, ya, ya Pero... Está el Lorus aquí Ahora se ha Lorus Ah, aquí Está bien Está bien Está bien pinta desde mi todo el rato Porque estoy limpiando la Wave Sí Vamos a hacer su fire, tío Mira Mitad El Blue está aquí Vale Sigue Crescent Me intento bloquear o algo Es que no sé Nada, vamos a monternos La banquilla Está en medio Ya se han pirado, yo creo, ¿no? Sí Pierdo a la poti y el red, ¿eh? Pero bueno Está de 500 de edad, ¿no? Sí Sí, tío, tío, tío Tenemos que intentar ignorar a la Lorus, yo creo, ¿no? ¡Vale! Me estira encima Tiro ulti a la discordia Cuidado, eh Estamos mal Ulti de discordia Estamos mal, estamos mal, eh Estoy bien, eh Me estoy follando, eh Vale Cuidado Julio Cuidado Tiro Shell Cuidado Vamos dando al Fenix ¡Esto es un Hogi! ¡Lo estoy inventando, eh! ¡A los dos! Bueno, Fenix Vale Bueno, nos hemos sacado a Fenix Tengo Medi todavía, eh No Yo no tengo el mío por eso ¡Qué horrífico, joder! Que deshidra por red, que deshidra por red Que deshidra por red, se te da mostrado, chavales Julio... Sí, sí Aquí es Vanga por nosotros, eh No chasea, no chasea Corre, corre Vale, me he reventado el juego G, eh, chavales ¿Veis de esta? ¿La exoneas? No, se va Tiene un T aquí ¡Hermanos! ¿Estoy leo? No llegamos, no llegamos Buenas noches, juguito Quintame eso, dos ator Alumbas y más Cuidado, cuban Ya, pero es que pegarle a Lorus A Julio podían matarlo Ya, pero nos sale mejor a nosotros matar al Houji Y después los bursteamos entre el otro al Houji Y no puedo hacer nada, ¿sabes? Si matamos a Lorus Bueno, está bien, está bien Yo creo que era worth hacer eso Uf, bueno, maldito Pensaba que perdíamos, eh En lo que le acercaba me mataba, creo Huge teamfight, huge teamfight Qué buena teamfight, ¿verdad? Creo que nos ha faltado... Ah, no, nos lleva crítico Tío, es lo que me pegaba, tío, mi compa, ¿eh? Ha sido buena ulti ahí Lo único que tenía Teníamos un equipo y ya está Afuera, hombre, claro Tenemos un bujón Como ha tirado la última teamfight, perdón Los guardiares no están mal Pero el tener de carry un gama ¿Te ha gustado, Julio? ¿Cómo he buscado el último teamfight? Ha estado bien rico, la verdad Blipas, ¿eh? Menos mal, porque yo estaba bastante pokeado con la disco Me he puesto a tirar el Felix No tenía bits, tío, se la he gastado ahí Bueno, no han dado 45 Buen game, buen game No, 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 no